¡Lucharán! ¡Avanten las caídas! ¡Hola Taquito! ¿Cómo estás el día de hoy? ¡Bien! ¿Bien? ¿Qué tienes allí Taquito? Déjame adivinar. ¿Es un carro de control remoto? ¡No! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ha de ser! ¡Es una! Es una pista, ¿verdad? Sí. Sí, déjame adivinar. ¿Es de Hot Wheels? No. ¿No? Bueno. Ha de ser de... Entonces, no sé, Taquito. ¿Me meto? Es de las superestaciones de Tomás Amiguitos. ¡Es la superestación de Tomás Amiguitos! ¡Wow! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Hay dos, hay cuatro, hay seis, hay diez. Pasan trenes otra vez. Rojo, verde, azul, varón. Este equipo es un campeón. Cuida y rueda muy veloz con sus amigos de estación. Tomás corre a otra misión, trenes en acción. ¿Cuál es tu favorito de los trenes? Ah, este. ¿Es Tomás o Percy? ¿Quién es? ¿Quién es ese? Tomás. ¿Ese es Tomás? Ajá. Bueno, Taquito, vamos a destaparla, a ver qué tiene. Destápala, Taquito. Ya. T T Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Wow, Taquito, qué grande está! ¿Y también puedes aventar carros, Taquito? Sí. A ver... ¡Wow, bueno, con todas esas pizzas venía. ¿Qué más nos hace falta, Taquito? Falta. Le falta destapar a Tomás, ¿verdad? Sí. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Oh! ¡Wow! Los abren los... ¡Wow! ¡Mira, papi! ¡Órale! ¡A verlo, a verlo, a verlo, a verlo, Taquito. ¿Dónde va ese caquito? ¡Qué grande está, ¿verdad? ¡Wow! Frijolitos, si quiero subir a ella. Es que fue sin querer queriendo. ¡Uno, dos, tres! ¡Tres, listos! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Oh! Se cayó muy rápido, taquito. ¡Oh! ¡Doctime! ¡Hahahdóahots! ¡Wow! ¡Tagy tigy 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 tigy! ¡Suscríbete! 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 Bueno, eso es todo por hoy, ¿verdad, amiguitos? ¡Esperemos! ¡Que les haya gustado mucho, ¿verdad? Como a Tequito, está muy grande la pista La superestación de Tomás Bueno, díganos en los comentarios ¿Cuál es su tren favorito? Si Tomás o alguno de sus amiguitos No se olviden Danos un like Suscribirse Y activar la campanita De las notificaciones Para nuevos videos, ¿verdad? Sí Hasta luego Bye, bye 5-3 5-7 México